Bienvenidos. El deporte y mi historia. Esta es una puesta en escena inédita realmente porque vamos a presentarles en este programa anécdotas contadas desde mi perspectiva a lo largo de lo que ha sucedido en la historia desde 1994. ¿Por qué me tomo el año 1994? Porque es el año que comienzo como periodista deportiva. Voy a contarles un poco lo que ha sido mi carrera como periodista deportiva, matizándolo por supuesto con hechos históricos que se han desarrollado en los últimos 24 años. Bienvenidos. Bueno, comenzamos con el año 1994, como les decía en la presentación, porque en 1994 ese es el año que yo comienzo siendo practicante como reportera deportiva. Había sido durante mi época colegial una lectora inminente de revistas de fútbol sobre todo y mi gusto por el fútbol y mi pasión por el fútbol comenzó desde allí. Sin embargo, yo estudiaba Administración de Empresas en aquel entonces y tenía un trabajo medio tiempo en un canal de televisión precisamente, que es que me abrí las puertas y en este trabajo medio tiempo era recepcionista. Aquí veo el Mundial de Estados Unidos 94. Yo tenía atrás mí una pantalla gigante en donde atendía a las personas que llegaban al canal en ese momento, pero atrás tenía la oportunidad de estar presente con un guiño viendo precisamente este Mundial. Un Mundial inédito en cuanto a su aspecto organizativo. Nadie le puede quitar a los Estados Unidos lo que realmente nos dio en el aspecto organizativo sobre todo. La consagración de la verde amarela, esa celebración de Bebeto que quedó marcada y registrada para la eternidad. La nota negra del Mundial sin lugar a dudas, el doping de Maradona. Todos recordamos, todos tenemos en nuestra memoria cómo ingresó la enfermera Mary, aquella práctica de la selección argentina. Recuerden ustedes y se lo llevó para hacerle la prueba y que finalmente dio positivo. Todos estos aspectos vamos a revisarlos a continuación en un extracto que les hemos preparado. Recordaremos lo que significó el Mundial de Estados Unidos 94 con la participación de 24 equipos. A ausencias notables, Inglaterra, Francia y Uruguay. Sorpresas, Grecia, Nigeria, Área B Saudita. Goleador, Stoikov de Bulgaria y Oleb Salenko de Rusia con 6 goles. Dentro de las estadísticas se atacaron 141 goles. Suecia, 15, fue el más goleador. Se disputó en un formato de 6 grupos de 4 equipos con los dos primeros avanzados octavos de final. Envuelto en la polémica al no ser Yusa un país futbolero, la FIFA decide darle la sede a este país. Innovaciones. En un intento por estimular el fútbol ofensivo se otorgaron 3 puntos en lugar de 2 por cada victoria obtenida. Las tarjetas amarillas recibidas en los partidos de primera ronda no eran acumulativas para la fase decisiva. Se permitió que los árbitros vestieran colores diferentes al negro. Los jugadores tenían sus nombres escritos en las camisetas. El partido entre los Estados Unidos y Suiza en el Pontiac Silverdome fue el primero en ser disputado en un estadio techado en la historia de los Mundiales. Dentro de las controversias, Chile fue suspendido e impedido de participar en el Mundial después de que su arquero Roberto Rojas fingió haber sido alcanzado por un fuego artificial arrojado por los aficionados brasileños. Rojas fingió una serie de lesiones y el partido fue suspendido, pero luego la FIFA comprobó mediante material de televisión que no había sido ni siquiera rosado y se le dio el partido por ganado a Brasil. Tras una fiesta inaugural holibuyense, Alemania, el campeón defensor apenas se pudo derrotar por un gol a Bolivia. Ese partido marcaría los parámetros del pobre fútbol que se vio en ese Mundial, el peor de la historia. Después de dos pobres actuaciones en los Mundiales anteriores, Brasil presentó un equipo fuerte. Con el goleador Romario en su apogeo, el entrenador Carlos Alberto Parreira había aportado una cuota defensiva nunca antes vista en un seleccionado de Brasil con una dupla de Mauro Silva y Dunga. Esta nueva postura pagó sus dividendos en los partidos ante Rusia y Camerún. Brasil y Suecia pasaron a los octavos de final. Rusia y Camerún sufrieron las eliminaciones prematuras, pero no sin antes protagonizar un partido en el que se batieron dos récords. Oleg Salenko marcó cinco goles en la victoria 6 por 1 sobre los africanos para quienes marcó Roger Milla a sus 42 años. Argentina también tuvo un comienzo arrollador, venciendo 4 a 0 a Grecia y luego 2 por 1 a Nigeria. El equipo era manejado por Diego Maradona y Fernando Redondo, mientras que Gabriel Batistuta y Claudio Canilla estaban a cargo de la ofensiva. Maradona, que volvía al fútbol luego de una suspensión por uso de cocaína y pobres pasos por Nápoles, Sevilla y Nulsol Bois de Rosario, convirtió un fantástico gol ante Grecia. Tuvo una actuación destacada ante Nigeria, convirtiendo así su equipo en el favorito de la gente. Sin embargo, días después, el sueño argentino quedó pulverizado cuando se supo que Maradona había dado positivo de la sustancia efedrina tras el partido con Nigeria. Desbastado por la pérdida de su líder, Argentina fue una sombra en el último partido del grupo, en el que cayó 2 por 0 ante Bulgaria y luego fue eliminada tras una derrota 3 por 2 ante Rumanía. Los rumanos habían ganado su grupo, que incluía a los anfitriones y a Colombia, que llegaba tras haber goleado 5 por 0 a la Argentina como visitante. Los colombianos encabezados por Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Leonel Álvarez, pero los sudamericanos cayeron ante George Hagi y los suyos en el debut y luego sufrieron una catastrófica derrota 3 por 1 a manos de los Estados Unidos, que los eliminó así en la primera ronda. Increíblemente, el defensor Andrés Escobar, que marcó un gol en contra en aquel partido, pagó el error con su propia vida, ya que su regreso a Medellín fue asesinado supuestamente por la mafia de las apuestas. La Irlanda de Jack Charlton continuó deleitando al público neutral, venciendo a Italia con un tremendo gol de Ray Houghton. Sin embargo, su avance se vio frenado en la segunda ronda por un error de Paki Borner, que terminó dándole la victoria a Holanda. Los anfitriones hicieron un gran esfuerzo en su partido ante Brasil, pero cayeron con gol de Bebeto sobre el final. Alemania tuvo que luchar para superar a Bélgica, mientras que Italia necesitó de un gol de Bayo sobre el final para empatar ante Nigeria. El propio Bayo, de quien se decía estaba peleado con el entrenador Arrigo Saki, le dio el triunfo a su equipo con un penal en tiempo extra. El mejor partido de octavos de final fue entre Argentina y Rumania. George Hagi, llamado el Maradona de los Cárpatos, puso en evidencia las bajas que sufrieron los argentinos, asistiendo dos veces a Ili Dimitrescu y luego marcando el mismo ante un defensa argentina muy frágil, al igual que su arquero Luis Illa. Suecia enfrentó a los rumanos en cuartos de final y se impuso en la definición por penales. Los demás partidos de esa ronda también fueron excitantes. Brasil, por ejemplo, sobrevivió a una tardía recuperación holandesa, pero terminó imponiéndose con un gol de Branco. Italia apenas pudo vencer España con goles de Dino y Roberto Bayo. Este último marcado en el minuto 88. Una vez más, España fracasaba a la hora de probar su podería. La sorpresa la dio Bulgaria, que con Hirscho Stoico a la cabeza como única estrella logró dejar afuera a Alemania. Stoico marcó de tiro libre después de que Matheus había adelantado a los alemanes. Luego Jordan Lethoff selló la victoria búlgara. Quizás ese tremendo esfuerzo fue demasiado para Bulgaria, que no pudo soportar a Roberto Bayo en las semifinales. Italia se impuso 2 por 1. Brasil fue superior a Suecia en la otra semifinal y se impuso con un tanto de Romario. Incluso peor que la final jugada cuatro años resultó la de Estados Unidos 94. Romario y Bayo, los dos grandes estrellas del partido, jugaron lesionados, por lo cual su talento se vio disminuido, desperdiciando varias ocasiones de gol. Brasil fue más ofensivo, pero Italia defendía bien, con un Franco Baresi brillante a pesar de que este era su regreso, tras perderse casi todo el torneo por lesión. Ni siquiera pudieron desequilibrarse en el tiempo extra, por lo que fueron a la definición por penales, que por primera vez en la historia decidiría quién sería el campeón mundial. Baresi y Marcio Santos cerraron sus remates y luego Claudio Tafarel atajó el de Daniele Mazaro. Dunga puso en ventaja a los suyos. Bayo, que había sido letal durante todo el torneo, esta vez eligió la fuerza por sobre la precisión y desperdició el suyo, coronándose así los brasileros por cuarta vez en una pobre final.